No soy como tú. Te enseñaré los dientes. No quiero volver a oírte. Es lo único que no puedes hacer, callarme. Te equivocas. Hay muchas cosas que puedo hacer para callarte, así que dame una razón. ¿Solo una? ¿Dónde has estado? He ido al cine. Me recuerdas a alguien que me cae muy mal. ¿Cuánto lo siento? Raúl ha estado a punto de morir. Por culpa de tu excursión estamos todos en peligro. Yo no los obligué a salir. Salieron solitos. Tu amigo se ha jugado la vida por ti y no lo mereces. ¿Con quién has estado? Con el acomodador. ¿Qué pretendes? No morir. Creí que además de gracioso eras listo. Qué decepción. ¿Estas broncas por haber llegado tarde? Para todos los que están ahí fuera sois una delicatese. Ninguno de ellos va a convertir. Os dejarán secos. No les importáis. Poderme a la cama, papá. No te equivoques de amigo, Sergio. Si quieres ser como yo, dímelo. Yo lo haré. ¿Dónde has estado? Es la pregunta del día. Estaba muy preocupada. Si tan preocupada estás, podías haberte venido conmigo, ¿no? Sergio. Sergio, ¿qué? ¿Estás contenta? Ya estoy aquí otra vez, en casita, con todos mis amigos. No me hables así. Me he dado cuenta de que sois todos iguales. Unos cobardes. No es cobardía. Me hiciste elegir. Y yo no puedo. Yo no tengo nada ahí fuera. Yo no tengo recuerdos. Tú, Raúl y Elena, sois mi familia. Y yo no me imagino mi vida si no es con vosotros. Algún día tendrás que elegir. Prefiero elegir yo a que elijan otros por mí. ¿Y tú? ¿Quiénes nos vamos? Todo. ¿A dónde? Nos informarán a su debido tiempo. ¿Y yo con quién me voy? Vete a tu habitación. Quiero hablar con Jiménez. No vas a hablar con nadie. No tenemos tiempo. Vete a tu habitación. Recoge tus cosas y esperas allí. ¿Nos vais a separar? Yo no me veo a ningún sitio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Oh! ¡RAUCIÓN! ¡Ah! ¡Que coja tus cosas! ¡Ah! ¡Sesio! 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 ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Es culpa tuya! ¡Ojalá te hubieras quedado fuera! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Sergio! Vamos a por Sergio, nos tenemos que ir. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Que te pusiste nervioso. ¡Suéltame! Solo así me prometes que no te vas a volver a poner nervioso y que te vas a montar en el coche. ¿Dónde están los demás? Ve ahí, Elena ya están en otro centro y nosotros nos tenemos que reunir con Alberto. ¡Suéltame! No me lo has prometido. No me voy a poner nervioso. Muy bien. Lucía, desátalo. Voy a sacar el coche. Los espero abajo. Vámonos. Yo no voy a ningún sitio, me quedo con Leticia. ¿A dónde te crees que nos llevan? Vamos a otra puta cárcel. Sois unos estúpidos. No nos van a dejar vivir nuestra vida. He conocido a alguien que nos va a ayudar. ¿Alguna vez has necesitado beber sangre? Tuvía deja de pertenecerte. ¿Pierdes la voluntad? Pero no necesitas a nadie. Claro. Porque estás solo. ¿Y ahora cómo estamos? Llevo diez años encerrado en este puto centro. Y ahora no estoy sola. Era el anterior desvío. Que no, que vamos bien. No, no vamos bien, Sergio. Por favor, que llevas años sin salir a la calle. Sí, vamos bien. No, no vamos bien. ¿Y a ti qué te pasa? Nada, que me recordáis a mis padres. Lucía, es que no tiene gracia, ¿vale? Se está haciendo tarde y no tenemos ni idea de dónde estamos. Alberto, no sé dónde estamos. Nos hemos perdido. Entra en una casa. En la primera que veas. Vale. Muy bien, chicos. En cuanto lleguemos salimos corriendo. ¿De acuerdo? Claro. Pues muchas gracias. Sal. Espero no haberla asustado. A mi edad una no tiene miedo de abrir la puerta. ¿Echas de menos a alguien? ¿Qué? Odio esos chismes. Cuando viene mi nieta me pone enferma. Pi, 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 pi. Lo siento. Lo siento. No. Si es por vosotros, los móviles nos dejan disfrutar del momento. Sí. El pi y las llamadas de gente que no está aquí os impide disfrutar de la gente que sí está. Bonita teoría. ¿Vosotros tenéis móvil? No. No. No tendría que andar. Yo ahora no. Qué chicos más listos. A mí me regalaron uno. ¿Y qué hizo? Mi hijo tiene ahora un chichón en la cabeza. Tengo un licor riquísimo. Lo hizo mi marido hace muchos años. A mi familia le da pena tomárselo. No venían nunca a verle, pero quieren guardar su licor. Les parece una muestra de amor. ¿Sabéis lo que os digo? Que nos lo vamos a tomar. ¿Qué? No, no, no. Si no hace falta. Si quieren, como si no quieren. Ocho de los cazadores murieron. Entre ellos mi marido. Se creó la leyenda de que habían sido los vampiros. Ahora el pueblo tiene la senda del bosque vampírico. Buenas noches, que descanséis. Buenas noches. Buenas noches. Hola. He ido a tu cuarto. Y no estaba. No sabía que tocaras la guitarra. ¿Cómo lo vas a saber? Petra es muy simpática. Sí. ¿Crees que fueron como nosotros los que mataron a su marido? No. A nosotros todavía nos gusta más la pizza. Somos la suiza vampírica. Estoy intentando ser agradable. Pues no te esfuerces, a mí me da igual. No, no te da igual. Si te diría igual no estarías aquí. ¿Sabes? Es la primera vez que estoy en una casa. Solo recuerdo una persona de mi vida anterior. Mi abuela. y creo que se parecía a Petra. Me ha parecido que hasta sonreías. No he venido a separaros. ¿Vosotros tenéis vuestros planes? ¿Vosotros tenéis vuestros planes? Y yo tengo los míos. Sergio, que Alberto nos está esperando. Vamos. ¡Lucía! 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 ¡Sergio, vámonos! ¡Sergio, vámonos! Mientras estéis en la casa estáis seguros. Luego hablamos. Me alegro de que estés aquí. ... ... ... ... ¿Me buscabas? No era necesario matarla ¿Qué? Petra ¿Qué Petra? La dueña de la casa donde estuviste ayer Nada te puede atar a esta vida No me ata nada ¿Seguro? Nada ¿Me vas a invitar a entrar? Pasa Buen chico, ¿ves? Esa es la actitud Ahora cumple con tu parte Suéltale Quiero ver ¡Gracias! Quiero ver ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. No, no, no. ¿Y Raúl y Lucía? Están en el bosque. Ismael ha ido tras ellos. Métete en el coche. ¡Raúl! ¡No! ¡Raúl! ¡No! ¡Raúl! ¡Alberto, ayúdale, por favor! ¡Raúl! 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 Ya sé lo que soy. No soy como tú.